El gobierno de El Salvador tiene deudas millonarias desde el año pasado con las distribuidoras de energía eléctrica de ese país por subsidio al usuario, razón por la cual ahora las empresas distribuidoras de electricidad no han podido responder a sus compromisos de pago con los proveedores de energía que compran a Guatemala. La Asociación Nacional de Generadores de El Salvador confirmó que algunos generadores han disminuido el volumen de ventas comprometido en sus contratos y otros evalúan el riesgo. La deuda del gobierno salvadoreño a las distribuidoras de energía AES y del sur de ese país supera los 45 millones de dólares, ya que no les han pagado desde julio del 2016. Esto según datos mencionados por medios locales. El monto habría subido a 53 millones de dólares el pasado mes de enero. Guatemala provee en promedio 20% de la energía demandada en El Salvador.